Buenas tardes Oscar, te saludo con gusto desde Guajuapan de León. Comentarte que luego de salir de la iglesia del Sagrario Diosesano en el centro de esta ciudad, inició la magna procesión con imagen del Cristo Moreno, el Señor de los Corazones, considerado el libertador de Guajuapan. Como cada julio y durante 205 años consecutivos, la celebración católica más significativa de la región ixteca congregó a miles de fieles que desde las 8 horas llegaron al centro del municipio y en cada una de las calles que recorre la imagen, cubiertas por alfombras de acerrín que representan el amor y la fe del pueblo. Durante nueve días previos a este evento, comunidades del distrito de Guajuapan realizaron procesiones que culminaron en la Santísima Catedral con una sola misión, rendirle honor al Cristo Moreno. Cada noche del novenario en el cielo explotaron las emociones y se iluminaron las estrellas con la pirotecnia patrocinada por los diferentes gremios convocados por la Hermandad del Señor de los Corazones. Visitantes de diferentes estados de la República, principalmente de Puebla, Veracruz, del Estado de México y de la Unión Americana, también acuden a ser partícipes a este movimiento. Desde el año de 1812, la imagen del Señor de los Corazones bendijo al pueblo de Guajuapan, pues al estar atyacenta en la catedral fue liberada la comunidad que estaba sitiada por el Ejército Realista. De acuerdo a la historia, el 14 de julio de 1812, Valleo Tujano pidió al cura de Guajuapan preparar un novenario en honor al Cristo Moreno, ya que el sacerdote José María Morelos de Pavón era devoto de la imagen. La fe hacia el Señor de los Corazones se hizo más grande cuando durante el sitio comenzaron a aumentar las muertes, no había comida y el armamento era escaso para seguir luchando. A petición de Morelos, Valleo Tujano logró que cada noche desde el 14 hasta el 23 de julio se realizaran oraciones y homilias para pedirle a la imagen liberar al pueblo. Fue hasta el mediodía del 23 de julio que el parroco mandó a tocar las campanas de la catedral y todos esperaron que un minagro sucediera, hasta que a las cuatro de la tarde arrimó Morelos con su ejército y logró romper el sitio, considerado el más largo de la guerra de independencia. Teodoro Enrique Pino Miranda, obispo de la diócesis de Guajuapan, expresó que la fe es lo que mueve a todos a participar en esta magna concelebración. Asimismo, pidió a todos los asistentes que este evento sirva para profundizar la fe, uniendo los valores de la fraternidad y la convivencia para poder vivir una verdadera experiencia con Dios. Luego de recorrer por más de 20 kilómetros por las principales calles de la ciudad, la procesión culminó en el cerrario del cesano y la imagen fue colocada en su nicho, donde todos acudieron a darle gracias a Cristo por un año más en esta realidad. Desde aquí sería mi información desde Guajuapan de León. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.